Más información www.mvc.org no es que lo estabas girando no es que lo estabas girando no es que lo estabas girando no, pobrecito acá no tiene chico, ¿no? ¿me dieron más el chico? no, vimos a otro nene cuando le pasaron a un chico alguien estaba muy asentado si, se trabó a un chico alguien le dice cuando le busqué un carrito había un nene que se descarrió, ¿no? bueno, un chico el chico muy grande me sonido te asustos y por eso te asustos y no, no y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay bajaron a un niño más